El cine, el cine, cine equivocada. Aquí, sin equivocarte, les mostré el póster de una película. Y una persona, el público me tiene que decir si la película existe o no existe. Ok, ¿quién empieza? ¿Quién? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Tú! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Qué guapa! ¿Tu nombre cuál es? Briseida. ¿Así te llamas? Briseida. ¿De dónde eres, Briseida? De Zawairo, Michoacán. De Michoacán. Briseida, fíjate. Esta película se llama Thanksgiving. En esta película, cinco estudiantes se van de campamento un día de Thanksgiving. Entonces, no contaban con toparse con un pavo asesino. Sí, que habla y aparte los va a querer matar. Entonces, los estudiantes van a tener que pelear con toda su fuerza para que el pavo no termine echándolos al plato. Ajá. ¿Tú qué crees? ¿Que existe o no existe? Sí, existió. O sea, ¿a poco crees que esa película puede existir, Briseida? Pues sí. O sea, un pavo que te coma. ¿Por qué no? Pues porque se va a llenar. Imagínate el pavo. El relleno. Briseida, ¿qué crees? ¿Qué? Sí existe. ¡Ay! ¡Gracias, Briseida! ¡Gracias! ¿Qué dice yo? ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¿Quién quiere? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Ven a Marás! ¡Este sí se ve de cine! ¡Pfff! ¡Gracias! No, perdón, espérate. ¡Sin escrúpulos! ¿Tu nombre cuál es? Lupe. Lupe. ¡Gracias, Lupe! ¿De dónde eres, Lupe? Zacatecas. ¡De Zacatecas! Fíjate, esta película, Lupe, se llama Mi novia es un stripper robot. Mira, en esta película futurista, un chavo que va a un strip club se enamora de su bailarina. Y aunque sabe que su novia es un robot, se escapa con ella. O sea, imagínate, trae puro fierro, ¿no? Entonces, la policía comienza a buscarlo por todos lados, mientras él se enamora cada vez más y 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 más. ¿Existe o no existe la película? Sí, existe. ¿Tú te enamorarías de un robot? A lo mejor. O sea, imagínate, o sea, ¿te gustaría besarle y que te sepa fierro? Te oye mal. Te oye mal, pero, pero se antoja, ¿verdad? Pero se antoja. Pues, ¿qué crees? Que la película no existe. ¡Bum, bum para Lupe! Y se veía que eras tan bueno para el cine, pero tan bueno para el fierro. ¿Qué dice yo? Hola. 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 ¿Quién? ¿Quién? Tengo un mes con el mismo pantalón. Bueno, este no es un mes, es un año completito. ¿Tu nombre cuál es? Noemí. ¿Noemí? ¿De dónde eres tú, Noemí? De Juárez. ¡De Juárez! Esta película, ve nada más, no hombre, se llama Rubber, la llanta asesina. Trata de una llanta que cobra vida, entonces con sus poderes telepáticos comienza... Hazte cuenta, una llanta así como las tuyas, ¿no? O sea, imagínate que tu llanta así cobre vida y empieza a romper pantalones. La señorita Michelin me va a entender de lo que estamos hablando. Entonces, de pronto la llanta se obsesiona con una mujer, ¿no? Así como tu llanta está obsesionada con... ¡Ay, no me sueltes, no me sueltes! A mí, híjole, a mí se me hace que no existe, pero no sé qué pienses tú, Noemí. No, no creo que exista. ¿No crees que exista? ¿Por qué? A ver, tú que eres experta en llantas, ¿qué? O sea... ¿Por qué crees que no? Porque nadie la está deteniendo, no se puede detener sola. ¡Ay, tú tampoco la estás deteniendo! O sea, ahí sí, ya parece que ahí estamos todos agarrados. A ver, agárale la loca, agárale la llanta, la señora. ¡Ay, Noemí, pues, ¿qué crees? ¡Que sí existe! ¡Sí! De verdad, de hecho, le escribió un amigo bien marihuanito. ¿A quién se le ocurre? Imagínese. Próximamente no se pierdan las llantas de Noemí. Ahora en cartelera. Gracias, Noemí, muy amable. Amigos, esto fue Sin Equivocarte. Y siga con nosotros, que rezamos con Sergio T. Mencheta, Alejandro Heda y Horacio García Rojas aquí en Los Espíritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!